Ya está dormido. Hablamos de todo, todo en esta ciudad patrimonio cultural de la humanidad y pues para estar mejor, ayer les anunciaba que vamos a nombrar a alguien encargado despacho de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, la dirección que comprende parques y jardines, alumbrado público, panteones, mercados, rastro, colección de basura, entre algunas otras muchas cosas que hace. Es la dirección más grande yo creo en el tema de recursos humanos de la Presidencia Municipal y pues alguien que sabe bien cómo se maneja esto es Omar Ojeda. Rosa Ojeda, Rosas, Rosas. Pásale Omar, estás en tu casa. Omar conoce bien la Presidencia Municipal, conoce bien el gobierno, estaba en esa área durante bastante tiempo, entra y sale, depende del humor del Presidente Municipal en turno y del director, pero... Pero ahora Omar pues se va a quedar encargado de despacho y yo sé que pues vamos a tomar la decisión en poco tiempo quizás de que él pueda estar al frente, pero por lo pronto pues le vamos a encargar el changarro para que tenga la ciudad limpia, tenga la ciudad bien iluminada, los parques verdes, los panteones al tiro, el rastro al millón y bueno pues los mercados y todo. Entonces le vamos a encargar aquí a Omar que conoce bien Guanajuato, que se ponga a pilas, que se ponga al mero tiro y que se encargue de esta gran dirección para que la ciudad esté al tiro, esté al 100, esté limpia. Faltan muchas cosas Omar, yo sé que te faltan camiones, sé que te faltan compactadores, lámparas, cable, material, pues también recursos humanos, pero bueno pues vamos a ver con lo que tenemos que se puede hacer. Para que te pongas pilas, te pongas bien trucha y tengas a esta ciudad, pero sobre todo lo que no se alcanza a ver de aquí, que es toda la zona sur y las comunidades, pues bien al millón, bien al tirante y que los ciudadanos cuando salgamos se sientan bien. También hay que darle chance, porque aunque estaba ahí, pues ahora ya acá tomando las decisiones y como jefe pues se va a tardar un poquito en ver. Me decía en la mañana que hay 18 vehículos funcionando. ¿Un padrón de cuánto? De 40 traemos 18, hay que ponernos pilas. Yo estoy convencido que la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, la maestra Cecilia Pols, en breve tendrá una reunión contigo para que le platiques cómo está la dirección y con Ceci tomar las mejores decisiones, de qué se requiere, cuánto presupuesto. Siempre he estado muy interesada ella en que la ciudad esté limpia, esté ordenada en el tema de los mercados y bueno, pues ponernos a disposición de todos los guanajuatenses. Omar me decía hace rato, vámonos con los martes de barrido, vámonos con la cuadrilla del amor a seguir viendo cómo ponemos las lámparas, cómo cambiamos los focos, cómo le damos una pinzadita a las bancas, una arreglada a los barrios, a las colonias. Y bueno, pues tengan por seguro que en breve ya estaremos ahí diciéndoles qué vamos a hacer. Ayer cumplimos precisamente 100 días de este gobierno, de esta administración 21-24 y bueno, pues hoy cuando el tema de que Omar se va a hacer servicios públicos como encargado despacho de la dirección general, pues yo creo que vamos a estar muy, muy bien. Gracias Omar y pues ya te dejamos para que empieces aquí y hagan una buena friega, aquí una buena chinga al Pipila, a los callejones y a todos. Que tengan excelente tarde todos y a mí ya me dio hasta hambre a ver si me echo ahorita aquí algo en el Pipila. Sobre el jefe, a darle.